Jax en los pies, Jax en el vaso, pregúntale a Mary cómo me la paso de fiesta en fiesta como tú con Román Tiene el track, baby, me la dozo, tu diablo Y se te hace un gráfico tan fresco, a donde vaya que conoce mi fresco Me queda grande pero tómatelo fresco, 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 fresco Y se te hace un gráfico tan fresco, 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 fresco Y se te hace un gráfico tan fresco, 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 fresco Y se te hace un gráfico tan fresco, 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 fresco Y se te hace un gráfico tan fresco, 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 fresco Gracias por ver el video.